A ver, sígueme, sígueme, uh, vale, pues claro Ahora sí viene lo chido Te sigo, vale Qué muerte, chico, lo seguimos Estamos en una poli, vale, a ver A ver, gracias, le voy a decir Pensar correcto es lo que hago A ver, mejor me voy Corre, no mires atrás Somos un sheriff Y hay que asaltar a la gente Así estamos porque ya que nos encontramos Le disparamos y pum, y nos damos todo el dinero Diablo Bueno, estamos al enemigo Vale, cuidado Le disparamos Le disparamos Le dais tu plata, compad A ver, o me dan la plata o nada O me dan la plata o nada Me dan una dona para llevar, por favor Yo creo que me está ignorando algo Me está ignorando algo Hay que molestar, hay que hacerle molestar mucho Vamos basura Vamos estiércol Y agua Y agua y toda manchada Poman basura, chicos Vale Vale, ya está Te llevo apuera, te llevo apuera Te llevo apuera, te llevo apuera señora Te llevo apuera Os llevo apuera Os llevo apuera Vale, no puedo llevar, eh Hay, hay que Me la llevo, no, tú no Tú no, tú te llevas Así, ahí, así Ahora vamos a esta señora y nos la llevamos No, no me la puedo llevar Madre mía, lo he esquivado todo, eh Lo he esquivado todo, eh Increíble Te llevo apuera, te llevo apuera